Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, mirad, hoy traigo un vídeo, os traigo una receta. La he puesto, no sabía cómo llamarla, pero bueno, la voy a llamar plato combinado a mi manera. Estos son comidas típicas, por ejemplo, que en los restaurantes se sirven en sartén, en unas sartenes o en unas cazuelas grandes. Y pues bueno, yo la verdad, es un plato que me encanta, es exquisito. Y yo os voy a decir cómo yo lo hago y voy a empezar por los ingredientes. Mirad, aquí tengo un plato con patatas que las he pelado y las he cortado en redondo, porque las voy a freír. Y he aprovechado un poquito de cebolla que tenía por ahí, que me había sobrado, y pues bueno, la voy a freír con la patata. Entonces vamos a necesitar patata y cebolla. Aquí tengo unas gambas, que eran congeladas y las tengo ahí escurriendo. Voy a necesitar un paquetito de sulas, hay de sulas, de gulas, perdón. Aquí tengo ajo picadito en un plato con una guindilla. Vamos a necesitar sal, vino blanco, dos huevos y aceite. Aquí tengo dos sartenes que las voy a poner ahora mismo a calentar, que aquí voy a hacer las patatas con la cebolla, y aquí voy a hacer el sofrito de las gambas y las gulas. Así que nada, si os apetece ver esta receta tan exquisita, pues nada, os invito a que os quedéis. Bueno, y aquí estoy enfriendo las patatas. Mirad, se ha encendido el fuego y están un poquitín así. Voy a ir friéndolas, y aquí en esta sartén voy a ir haciendo las gulas con las gambas, porque luego en el emplatado ya veréis como coloco el plato. Entonces, bueno, yo he echado aquí con el aceite, bueno, las patatas ya sabéis, que tampoco tienen mucho misterio. Tampoco me gusta hacerlas muy fritas, me gusta que queden entre cocidas fritas, tipo panadera. Entonces tengo el fuego un poquito medio. Mi vitro, por ejemplo, es del 1 al 12, y la tengo más o menos en el 7-8. Y pues ahora lo que voy a hacer es hacer el sofrito este, que voy a echar los ajos en el aceite con la guindilla, pero hay que procurar que no se dore mucho, porque ya sabéis que el ajo, como se dore mucho, lo que nos puede ocurrir es que luego nos amargue. Entonces hay que hacerlos un poquito, hay que estar muy pendiente, porque el ajo es un... El ajo es, vamos, súper delicado. Yo para mí es súper delicado, porque como te pases un poquito de hacerlo, ya os digo, amarga muchísimo. Así que yo le cojo un poco para que coja a gusto, porque la guindilla, al... al echar la guindilla en caliente con el ajo, la guindilla hace su efecto, entonces este plato tiene que quedar un poquito picante, porque si no, pues hombre, no gusta. Yo a las patatas deciros que les he echado un poquito de sal, y le he echado pimienta blanca. Solo he echado un crudo en el plato, y ya cuando el aceite estaba caliente, pues nada más que lo que he hecho ha sido echarlas a la sartén. Y ahora pues nada, hay que estar pendiente de... de que se hagan nada más. Y aquí, pues nada. Os voy a decir cómo hago yo este plato, porque este plato es súper rápido, vamos, se hace en un momento, porque la gamba ya sabéis que no necesita mucha cocción. Y la gula tampoco. Bueno, mirad, este punto que tiene aquí el ajo, aquí es donde yo ya no le frío más. Esto que se haga esto las gambas, lo primero. Porque las gambas probablemente suelten agua, porque no son frescas. Pero bueno, las he escurrido muy bien, muy bien, espero que no me suelten mucho agua. Ahora las voy a dejar aquí un poquito. ¿Veis? El ajo ya está hecho, porque está frito ya, se ha rehogado, y entonces ya pierde su cocción, ya no se dura. Entonces ya le deja el gusto. Para mí es una cosa, ya veis que lo recalco mucho, pero es muy importante, porque yo he visto gente que hace comida en un restaurante, y cuando amarga la comida es por eso, porque se le ha ido el soplito, o sea, se le ha quemado el soplito. O bien de ajo, de cebolla, o que ya sea. ¿Veis cómo está la patata, que está así, más bien como cocidita? Pues para este plato le va mucho esto. Y pues nada, aquí estoy con las patatitas, voy a rehogar un poco la gambita, tiene que hacerse un poco más, ya sabéis que la gambita se tiene que hacer, tiene que coger así un color como rosa, muy fácil. Y ya cuando esté a punto, a punto, a punto, de hacerse, es cuando le voy a echar las bulas. Antes le voy a echar el vasito de vino blanco. Este plato, os lo recomiendo 100%. Es súper sabroso. Si te gusta el marisco, y te gusta la gula, es un plato exquisito. Es, bueno, es un plato que normalmente hay que hacerle en el momento, porque no, no puedes hacer ese plato, y dejarle hecho, porque, porque no, porque no, se enfría y frío no gusta. Entonces, bueno, yo hoy, la verdad, no sabíamos qué hacer de comida, y digo, tengo unas gambas ahí en el congelador, tengo unas bulas, digo, venga, voy a hacer una patata frita, y eso vamos a comer. Mirad, a mí me gusta, no me gusta la comida muy picante, entonces, ¿yo qué hago? Yo, cuando ya esté la gamba hecha, yo retiro la vendilla, ¿sabes? La voy a dejar ahí, y como que se haga. Bueno, ahora es el momento de hacer el vino blanco, yo le voy a echar, un poquito, habré echado, pues, medio vaso, así, lo dejo que coja, esto ahora lo dejo que se evapore, casi, casi que se evapore, que coja el gusto del vino blanco, con la gambita, y que se evapore. lo voy a tapar un poquito, para que evapore primero. y bueno, aquí sigo con, con mi, con las patatitas, que ya veis, fijaros, están, que, me gustan hasta que se desarmen un poco, pero que queden así, que queden, hechas, pero como cocidas. yo las doy pocas vueltas, pero así todo, algo se rompen. Pero bueno, a mí, las patatas así, y estrelladas, con un par de huevos, es una cosa que la verdad, me encanta. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis en comentarios? ¿Qué tal? ¿Qué tal los niños en el colegio? ¿Qué tal les va? ¿Cómo, cómo lleváis el confinamiento este? Bueno, el confinamiento, ya no hay confinamiento, pero como si la había, porque hay que tener cuidado. Espero que estéis todos bien, me gustaría que en comentarios me lo, me lo diríais. También me gustaría que me pondríais, si conocíais este plato, porque hay mucha gente que no lo conoce. Y pues bueno, ya sabéis que me encanta leeros, que me encanta ver los comentarios, pues enteradme de qué tal estáis, de cómo lo lleváis. Y pues bueno, me podéis poner lo que queráis, me podéis poner si queréis, un vídeo que os gustaría ver, un vídeo que os gustaría ver. Todas, todas las opciones que me, que me deis, que compartáis conmigo, todas, la verdad, son aceptables. Y bueno, esto está puntito, puntito, puntito de caramelo. A ver, las, las personas que estén viendo este vídeo, que quizás sean, pues cocineros, o cocineras profesionales, pues que entiendan mucho de cocina, quizás igual tienen que poner alguna pega, o dirán, pues cómo hace esto, cómo hace lo otro. Yo soy una ama de casa, normal y corriente, que aunque haya trabajado en restaurantes, pues bueno, pues yo hago las cosas a mi manera. Y pues bueno, espero que no me deis muchas, muchas críticas. Mirad, veis, esto está casi ya evaporándose, entonces una vez que se evapora, ya es el momento, voy a añadir las gulas. Y voy a dejar, que se haga ahí todo, para que se mezclen bien, todos los ingredientes. Otra cosita, yo a este plato, o sea, a las gulas con gambas, no les echo sal, porque la gamba de por sí, y la gula, ya tienen ellas su sal natural, porque el marisco, ya sabéis, que es bastante salado. Yo, no, se lo he hecho casi nunca. Pero bueno, luego si vas a echarlo en el plato, y ves que te hace falta un poquito de sal, pues se le añade, y listo. Pero yo, nunca se lo suelo echar, porque ya os digo, no se lo pide. Y bueno, esto está listo. Esto es dejarlo así, las gambas con las gulas, más o menos, tres o cuatro minutos, y ya lo retiro del fuego. La patata, cuando esté lista, también la retiro del fuego. Voy a freír, dos huevos, cuando termine la patata, y vuelvo, y os enseño el emplatado. Bueno, y mirad, aquí está ya el plato preparado. Aquí he sacado, las patatas, que veis, a mí me gustan así, que estén un poco, tipo panadera. Y pues bueno, yo, para emplatarlo, he utilizado este plato. Este plato, deciros que es más o menos, para dos personas. Yo lo he calculado para dos personas. A más personas, pues más cantidad. Yo, por ejemplo, le he echado dos patatas, pero vamos, que si sois cuatro, pues echarle más patata. Eso es, se ve, depende de las personas, la cantidad que coman, y pues bueno, pues como todo, ¿no? Yo le he echado dos patatas. Entonces, una vez que tengo, este fondo de patata, tengo aquí ya, las gambitas, con las gulas, entonces ahora lo que hago es, que se lo echo todo, por encima de las patatas. Esto va todo, así. ¿Veis? Y lo, lo distribuyo por encima de las patatas, para que coja, pues de todo. Esto, de verdad os lo digo, esto es un manjar. Esto mezclado con las patatas, va. Mirad, aquí está la guendilla, como os dije, porque claro, lo que no quiero es encontrarla por ahí, entonces la suelo quitar, y aquí está retirada. Y ya por último, le pongo un huevo encima, nosotros como somos dos, pues le pongo dos huevitos, y entonces, ahora cada uno se echa, eh, la mitad del plato, y ya está. Y voilà. Aquí está mi recetita de hoy. Mirad, no me digáis, que no tiene una pinta, vamos, una pinta 10. Esto es para nota, eh. Pero ya no es, la pinta que tiene, sino el sabor. Yo, os lo, os lo recomiendo, de verdad, de corazón. Es un plato que está riquísimo. Yo en muchas ocasiones, en vez de echarle, gulas y gambas, le puedes echar lo que quieras, porque yo lo he hecho, por ejemplo, con chorizo, lo he hecho con salchichas, lo he hecho con trocitos de pechuga, y champiñones, o sea, tú le puedes hacer, como yo digo, a la cama de patata, le puedes echar los ingredientes, que tú quieras. Carne, pescado, yo lo suelo hacer de esto, y de pollo. Me gusta mucho rehogar, por ejemplo, hecho ajo en la sartén, le hago trocitos de pollo, y después le he hecho champiñones, con vino blanco, y está súper rico también. Y pues nada, espero que os haya gustado este plato, que lo llevéis a la práctica, porque os va a encantar, ya me diréis, que me pongáis en comentarios, que os ha parecido, y pues nada, como siempre os digo, de la única manera que se os ha gustado, es si me regaláis un like. Y a todas esas personas, que estén viendo este vídeo, y no me conozcan, pues nada, mi nombre es Yolanda, y te invito a que te suscribas a mi canal, pero sobre todo, que le actives la campanita, porque así, cada vez que yo subo un vídeo, pues YouTube te notifica, que tengo contenido. Y pues nada, me despido de este vídeo, mandados un saludo a todos, y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!